Hola chicas, ¿cómo están? Les traigo un video rapidito para enseñarles un pedido que hice. No quiero hacer ya videos de compras así muy largos, más bien quiero empezar a hacer videos de compras pero no demasiado largos, por eso es que les estoy presentando como que tienda por tienda o cosas así porque no me gusta que se me duerman en los videos, quiero hacerlos así rápido. Lo primero que pedí fue esta chaqueta que es así como que militar, es una chaqueta corta que llega hasta arriba de la cintura, tiene esos botones como brillositos así de muchas facetas y me encanta porque, ah, tiene este detalle aquí arriba también de esta cosa, está muy bien hecho la verdad está muy muy bien por el precio, me gusta porque se ve estructurado pero no es estructurado me encanta porque es tela de algodón así, casi casi como de sudadera, bien padre pero las costuras lo hacen ver estructurado y me gusta porque esa combinación de estructurado y algodón es así como que parece que estás mucho más vestida o más, eh, un poquito más formal que extrajera nada más en una sudadera pero está súper cómodo poder levantar los brazos así como si nada me encantó y este, trae, no trae bolsas pero trae como un detalle aquí a un lado es como un detallito nada más así para hacerlo ver como más militar aparte de esto, ah, hablando de militar me pedí unas botas militares unas botas militares, estas, eh, eran las únicas, había varios modelos pero estas eran las únicas, si vean mi número, en ese número soy 42 es como que las de las más grandes que tienen estas no me gustó mucho, mucho la calidad están como muy livianas, que no es malo pero no se ven así chafas puestas, no es un plástico súper brilloso, feo pero sí siento que no, o sea, no me van a durar más que una temporada si acaso y, pero están bien, están, me quedaron bien, me quedaron cómodas este se ve bien, me gusta el detalle así súper real del, del, de lo que es la bota y, pues nada, otro detalle militar y se me hace como que, bueno, no se ve, te les digo, no se ve así como que chafa a simple vista pero están súper livianitas y el material es delgado entonces no creo que me van a durar mucho pero la verdad para este tipo de modas que se van a pasar rapidísimo como les decía en el video anterior, en un pedido que hice a otra tienda realmente para lo que me van a durar está bien porque no van a estar muchísimo tiempo de moda, entonces está bien para cosas más clásicas, obviamente quiero invertir más dinero en algo más, de más calidad pero estas están súper bien así nada más para, para el detallito militar del outfit, ¿no? y no me las pienso poner juntas, además de como que demasiado military overkill con algo así de tipo militar arriba me pondría más bien unas botas de tacón alto tal vez más picuditas más femenino, como balancear más bien lo femenino con lo militar no verme así como solado, ¿no? como a la... de pieza a cabeza y aparte pedí esta, me encantó esta se ve muy bien da la sensación de que es como una blusa y que le sale otra arriba y es blanca y tiene esto tiene como un lazo aquí y me gusta muchísimo como se ve lo que sí es que está transparentona y necesito ponerme abajo una especie de... como de camisola camisola de esas que son como para... para... para abajo de la ropa que sea bien pegadita del color de la piel porque si no, sí se ve así como que libra y todo eso pero si me pongo la camisola se ve perfectamente de hecho siempre uso esas porque no me gusta que se vea dónde empieza el brasier y dónde termina y así, no, no me gusta o sea, muy padre como para un pantalón de vestir, así súper femenina y no sé, muy padre me gustó bastante y la tenían en negro con blanco o sea, esto en negro y arriba en negro con rayas blancas pero ya tengo muchísima ropa negra y quería cambiarle y esto, que es lo que más me gustó bueno, no es lo que más me gustó me gustó muchísimo esta, la militar me gustó mucho este... todas queremos el Katniss Everdeen este bebé, este invierno entonces por eso me encantó esta militar y aparte me... me encantó esta esta es una blusa de... es como material tipo ¿qué será? parece como un rayón o no sé es una tela obviamente sintética tiene como dobladita la manga y me encantaron corazones me fascinaron me encantaría con unos zapatos así como de este color como color teal ay, no sé me encantó esta luz es como un poquito crop no es crop es como... no es muy larga llega como abajo del ombligo no, no es así súper cortita pero no es así mega larga y me encantó se ve bien bonita y este... y no ocupas mucho con este tipo de estampados tan... tan, tan, tan... tan vistosos pues no necesitas muchos accesorios ni nada y esta es de la misma marca de las cosas que les presenté la otra vez y es este... es Sansea y parece ser que esta línea que se llama Sansea que ellos venden es como que buena me gusta su... me gusta su calidad es este... esta talla es XL es XXL es bastante... o sea, estira como una playera una camiseta de algodón y me quedó un poquititito grande o sea no se ve súper ajustada el cuerpo se ve un poquitito floja pero no me molesta no sé para nada es XL tal vez una L me hubiera quedado súper justa pero está bien está bien está mejor eso que tanto no me queda y esta es una L es L y sí me quedó entonces está rarísimo esta no estira nada es una tela que no estira pero sí me quedó muy bien entonces hay que checar las medidas chicas hay que medirnos y luego ver en el website esta militar es 2XL o sea que en la misma marca de la línea que ellos manejan las tallas son distintas y es 2XL y me quedó apenitas más bien me quedó muy bien y una L pues no me hubieran quedado así de los hombros no sé en qué consiste todas esas diferencias pero lo bueno es que pedí todo y me quedó bien o sea, sí me fui por los centímetros que hice ahí y me fue bien igual los los zapatos las botas y pues sí es todo lo que pedí este lugar me encanta pedir cosas de ahí porque pues bien económico y está muy bien entonces creo que sería todo si quieren más información acerca de las tallas de allá y todo en mi anterior video de un outfit y un pedido que hice se llama outfit mini haul online y outfit algo así se llama el video y ahí les enseño algunas compras que hice y aparte les informo más acerca de las tallas y pues si quieren chequenlo allá y bueno sería todo chicas nada más quería mostrarles esas cosillas toda la información de las cosas que les mostré está aquí abajo para que lo visiten si quieren echarle un ojo y pues sería todo nos vemos a la próxima gracias bye bye